Saludos y buenos días a los usuarios de PrimeraAura.com Les habla Mario Alegre Femenía Nos encontramos esta mañana haciendo un recorrido del área metro Desde donde podemos trasladarnos de nuestras instalaciones en Primera Aura Aquí nos encontramos ahora mismo en el área de condado Esto es la avenida Condado Subiendo hacia lo que sería la playa Allá al fondo ven la gasolinera Esta avenida de la calle Magdalena Está prácticamente completamente obstruida por los árboles En ambas direcciones Muchos palos rotos Hicimos previamente una parada en el área de los muelles Daños a la avenida Kennedy Pudimos notar que todas las grúas que se utilizan para bajar los vagones Que van a ser de mucha necesidad ahora que estén llegando Por las ayudas que vamos a estar recibiendo tras el paso del huracán Todas las grúas estaban de pie No se veía ningún daño mayor en el muelle Fuera de algunos vagones que estaban volcados Pero todo lo demás en esa área Pues no parece que vaya a haber mucha dificultad Con que esos barcos con ayudas Vayan a poder estar llegando hasta San Juan Dentro de las próximas semanas Al momento se observa un tráfico liviano por esta área Los carros pues tienen obviamente mucha dificultad Por la cantidad de árboles que hay en la vía Cabe recordar Que ayer se impuso un toque de queda Que se levantó esta mañana a las 6 de la mañana Y vuelve a iniciar a las 6 de la tarde de hoy Y esto está hasta el sábado Según informó ayer el gobernador Ricardo Rosselló Continuamos caminando por la calle Magdalena aquí en Condado Algunos edificios con planta Se escuchan aquí en esta área Estamos caminando en dirección al parque de Estela Maris Muchas personas, muchos turistas Mirando por las calles, tomando videos, tomando fotos Hemos podido ver algunos negocios Que han abierto, que tienen plantas Y están ofreciendo alimentos en el área Y están ofreciendo alimentos en el área Aquí llegamos al parque de Estela Maris Que está bastante destrozado Un árbol gigante Todos los árboles que están aquí en el medio están en el piso Allá al fondo se pueden ver más palmas y obstrucciones en la carretera K Una vez más Un árbol gigante Un árbol gigante Será más fácil Vamos a daros Lo vilajardo el cielo cabe señalar que continúa muy nublado y hay aviso de inundaciones todavía para la mayoría de los pueblos de Puerto Rico así que se le aconseja a la ciudadanía tener precaución al salir ya que todavía puede haber muchas áreas inundadas pronto nos vamos a estar tratando de trasladar al área del viejo San Juan si lo logramos también vamos a tratar de ir al aeropuerto para hacer un estimado de los daños así que pendiente de la cobertura de PrimeraHora.com que estaremos regresando con un en vivo dentro de los próximos minutos